Yo soy un hombre sin ser, de donde querés en la palma La victoria también les pertenece a ustedes Así que a nombre mío, a nombre de mis cuatro hermanos, de nuestra familia Muchísimas gracias por todo el esfuerzo realizado Y además le damos las gracias a nombre del Instituto Cubano Que está con los pueblos también por los años de solidaridad La permanencia ahí al lado de Cuba en todas las batallas No solo en las batallas por la liberación de los hijos Por las luchas al lado de Cuba desde hace muchos años Y en las luchas que continuamos y que vamos a continuar dando Por el levantamiento del bloqueo, por la devolución de la base naval de Guantábalo El territorio ocupará ilegalmente esa base Por la denuncia de las medidas subversivas que aplica el gobierno de Estados Unidos contra Cuba Y en la solidaridad también con la República Bolivariana de Venezuela Con nuestros compañeros venezolanos Que están dando una batalla ahí importante Contra una ofensiva feroz que tienen encima de parte del imperialismo Y los aliados del imperialismo internamente ahí inmersual Estamos en un proceso desde el sexto congreso del partido De perfeccionamiento de nuestra sociedad Sobre todo en la esfera de la economía profesional Se ha sido más eficiente, más sustentable y sostenible en el tiempo A pesar de las dificultades que nos crean nuestros hermanos Estamos también ahora en un proceso eleccionario De nuestras organizaciones del Poder Popular A nivel del municipio, de provincia Hasta el mes de febrero cuando se instaure la nueva legislatura De nuestra Asamblea Nacional del Poder Popular Que como ustedes saben El general de Jens Torreón Castro ya ha dicho Que este era su último periodo como presidente del Consejo de Estado Hay mucha especulación en la prensa occidental Acerca de qué va a pasar después Yo les puedo asegurar, compañeros, que no va a pasar nada La continuidad de la Producción está ahí Y la Asamblea Nacional del Poder Popular Elirá a un nuevo presidente del Consejo de Estado A un Consejo de Estado que tiene 33 miembros Y lo renovarán de uno a otro Seguirá a un nuevo compañero Pero la revolución va a continuar Y además en un atendido Raúl Castro Además de ser el presidente del Consejo de Estado Es el primer secretario del partido Y ese tango no está a elección por la Asamblea Nacional Es elección del Congreso del Partido Que no se realizará hasta dentro de él Gracias por ver el video Gracias por ver el video